de cámara frontal de Lumia 435 con sólo 0,3 megapíxeles grabando a 640 vamos allá aquí estamos viendo las cosas que habíamos visto en el otro vídeo y no puedo comentar mucho porque no estoy viendo lo que se está grabando vamos a hacer el mismo recorrido que hemos hecho antes con el anterior vídeo y vamos a acercarnos un poco espero que lo estéis viendo bien con este vídeo no me voy a alargar tanto porque prácticamente hemos visto ya lo que habíamos grabado antes bueno, y aprovecho para recordaros que si os gusta el vídeo le deis un like ya que eso me ayudará mucho a que el canal pueda subir y suscribiros a mi canal bueno, ahí aparezco yo un trocito espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en próximos vídeos ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!